White Chicken significa ser un niño, pues un niño bien, significa ser una niña de la alta, una niña que tiene lo que quiere, que consigue lo que quiere a pesar de todo. Básicamente es vivir en Polanco, vivir en Pedregal de San Ángel, vivir en Lomas de Chapultepec, vivir en Santa Fe, en la zona nice obviamente. A nosotros, nosotros los White Chicken, básicamente vamos al restaurante y en el restaurante no nos cobran, o sea nos ven con caras de niños ricos, de niños así de súper bien y nos regalan todo, porque simplemente pues nuestros papás pues son grandes influencers. Les voy a hacer como un super haul de mi joyero laminado de oro. Pues bueno chicos, así ves como se ve el joyero de por afuera, por así decirlo. La verdad es que está increíble. El precio de este joyero es súper económico, está en $25,000 pesos. Lo primero que compré en Gucci, esta chamarra sí es de Gucci, la verdad es que me súper encantó. Aquí está la chamarra chicos. Lo siguiente que compré es esta otra chamarra porque todos saben que ya voy a entrar a la escuela, así que compré esta chamarra. La verdad es que está súper bonita y súper hermosa. Leer mensajes diarios sobre mi físico, sobre que si me veo muy hombre, sobre que si mi transición es falsa, sobre que si estoy haciendo esto mal, burlas, críticas, etc. De alguna manera o de otra me ha creado inseguridades. Eso ha influenciado a que ya me haya hecho una persona muchísimo más valiente, por así decirlo, que me atrevo día a día a ser yo sin importar las críticas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.